Antiguamente ¡Suscríbete! 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 No suelte el teléfono, ni se meten los dedos en el agua, ni tente como la playa. Porque tienen peces y parece que son venenosos o parece muerte. Miren, todos los perros así en linerita. Diles que se pongan ahí todos. ¡Vengan! Vean tú ahí, tú acá, allá, José, así todos. ¡Oh, sí, José! José, tú no vas a tener la pata así. ¡Oh! ¡Jú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya las tomé! ¡Papi! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Ya tiempo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Tienes ahí! ¡Tienes! ¡Tienes tiempo! ¡Vamos, por acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué quieres, putaleta? ¡Ah, aquí! ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, Nico, déjame darle a ver. ¡Ay, yo quiero un mando, Nicolás! ¿Quieres? ¡Ven, ven! ¿Quieres? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Puede! ¡Ven! 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 ¡Ven, pues ésta! ¡No ésta no! ¿Ale, ¿le acuerdas para acá? Sí, para acá, para acá! ¿Recuerdas esta para atrás? ¿No? ¡Quieres recorras uno! Es ok. ¡Una, dos, dos! ¡Era, dos, dos! ¡Gracias! ¡Continuará!